Primero, demostrar mi inocencia en relación a la mortandad policial acadecida hace 17 años y 8 meses en la ciudad de Andahuaylas. Y dos, denunciar ante la opinión pública el crimen de Estado cometido en esa ocasión. Hola, bienvenido a tu canal Peruano Informado, un canal en donde te compartimos información de política, actualidad y tendencias a nivel nacional. A continuación te comparto todos los detalles en la siguiente nota. ¡Que viva libertad de Octavro! ¡Viva libertad de Octavro! ¡Viva libertad de Octavro! ¡Viva libertad de Octavro! ¡Viva! ¡Muy buenas tardes! ¡Muy buenos días! Mayor, unos minutos, por favor. Estamos en vivo para la República. Coméntenos, por favor, ¿cómo ha sido su llegada acá a Cusco? ¿Cuándo ha llegado? ¿Qué actividades planea desarrollar? ¿Cuál es su expectativa en sí al llegar aquí a la región imperial de Cusco? Acabo de llegar a la región Cusco. He dormido, hemos pernoctado en Iscuchaca, en Iscuchaca, en Iscuchaca, Anta, en Anta. Y estamos dirigiéndonos ahora a la ciudad misma. Vamos a estar varios días. Vamos a estar también en el Valle Sagrado, en Guillabamba. Y vamos a... Estoy haciendo una gira por todo el sur andino para dos motivos. Primero, demostrar mi inocencia en relación a la mortandad policial acaecida hace 17 años y 8 meses en la ciudad de Andahuaylas. Y dos, denunciar ante la opinión pública el crimen de Estado cometido en esa ocasión. Eso es todo. Mayor, también... Vamos a continuar escuchando, vamos a continuar siguiendo las actividades del Mayor del Ejército Antauro. Maletazo aquí a su llegada al complejo de Quillarumillo en la provincia de Anta. ¡Presidente Antauro, Presidente! Mayor, solamente una... ¡Antauro, Presidente! Mayor, sin ganas de molestarme y solamente una pregunta final. ¡Se siente Antauro, Presidente! ¡Se siente! ¡Se siente! Mayor, hace una semana, hace siete días, el presidente Pedro Castillo ha estado también en este distrito. ¿Tiene alguna coincidencia? Hoy, solamente una coincidencia su llegada aquí. El presidente Pedro Castillo ha estado hace siete días aquí, en este mismo distrito, en Ancahuasi, Anta. ¿Tiene alguna relación que el presidente Pedro Castillo haya estado aquí en Ancahuasi y ahora usted haya llegado también siete días después? ¿Está llegado? ¿Está llegado? ¿Qué opinas de esta noticia? Déjamelo saber aquí en la cajita de los comentarios. No olvides darle manito arriba, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para mantenerte siempre actualizado con noticias nacionales. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!